En tu desbocado, otro pehueche, en tu desbocado... Buenas tardes, estimado Jorge, ¿cómo anda? Muy bien, Rodrigo. Usted y nuestra audiencia, ¿cómo cree usted que andará para escucharnos hoy? ¿Puedo hablar por mí? Esperemos, después de esta sesión de música, por favor, hasta yo quedé golpeando acá con los... tamborileando la mesa. Hoy, Rodrigo, me permite una muy breve introducción, porque todo esto que estuvimos estudiando para este programa me lleva a esa... ¿Se acuerda cuando yo hablaba de que parecía que en la historia había ciertos géneros? Que había como géneros en la historia. Bueno, me parece que la historia de hoy está rozando lo que sería el realismo mágico sudamericano, que también por ahí se desarrolló, sobre todo en Cien Años de Soledad, o lugares como Macondo, por ejemplo. Y me parece que la historia que hoy vamos a contar, que usted nos va a contar, con alguna que otra intervención desafortunada mía, como es mi costumbre, me parece que vamos a divertir a la audiencia contando una historia de Neucán que tal vez no se sepa mucho en general, porque estuvo mucho tiempo escondida, según usted me ha contado. Claro, sí. Esta historia ocurrió allá por 1930. Es una historia que transcurrió durante prácticamente una semana. Después que transcurrió, poco se escribió, si bien algunos periódicos trataron el tema con bastante profundidad, pero claro, los periódicos con el tiempo se van perdiendo. Y ocurrió que una vez estaba el archivo de la justicia letrada del territorio, cajas llenas de papeles y estuvieron a punto de tirar todo. Y hubo un grupo de gente que dijeron, no tiren nada, déjennos a nosotros estos papeles que nosotros los vamos a revisar. Ese grupo de gente eran historiadores, era un grupo importante de historiadores de la Universidad del Comahue. Y salvaron ese archivo y se pusieron a leer, y en ese archivo encontraron cosas muy, muy importantes, entre las cuales está la historia que vamos a contar ahora. Y entre otras historias estaban también los archivos de la justicia letrada del juicio a Valderrama. ¿Se acuerda cuando hablamos de Valderrama? Sí, sí. Bueno, toda esa información fue extraída de ese paquete de archivos de la justicia letrada del territorio que afortunadamente fue salvado para la historia de Neuquén. Vaya nuestro agradecimiento para esos historiadores que nos han salvado de la basura prácticamente que iban a ser arrojados esos materiales, y hoy podemos estar hablando sobre estos temas. Sí, no solo lo han salvado, sino que aparte han hecho muchísimos trabajos importantes, libros con temas de esos archivos. Vamos directo, hoy nos vamos a extender un poquito más, porque como les cedimos espacio al programa anterior, también... Por cada minuto cedido reclamamos dos. No, 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 vamos a reclamar lo que nos corresponde, lo justo y nada más. Muy bien. Nos vamos a sacar provecho. Usted siempre está moderado, Rodrigo, gracias, gracias porque usted le pone un freno a mis impulsos. El tema de hoy es la historia del Teniente Patterson. ¿De la Segunda Guerra Mundial? No, 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 no. Estamos hablando de Neuquén, estimado... Patterson de Neuquén. En realidad, Patterson Toledo. Ahí me gustó más. Vamos a llamarlo Patterson, porque aparte suena así, sonoro. Sí, sí, sí. Entonces es como que es más importante. Yo creo que a él le gustaría, sí. Sí, sí. Además Teniente, Teniente Patterson. No sé, me suena a Patton, el de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hizo este buen hombre, don Rodrigo? Vamos a hablar primero un poco del contexto. ¿Qué está pasando en ese 1930, no solo en Neuquén, en la Argentina? 1930 es el año en que es derrocado don Hipólito Yrigoyen. La fecha exacta del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen fue el 6 de septiembre. Es una fecha prácticamente histórica para la nación argentina. Primero porque es una fecha importante, se produce un quiebre importante. No solo el quiebre institucional de un gobierno que es derrocado, sino porque asume un gobierno militar. Y asumiendo una costumbre que con el tiempo se repetiría lamentablemente. Exactamente, como usted dice. Sin embargo, no fue ese el primer golpe de Estado de la Argentina. En realidad, el primer golpe de Estado de la Argentina tendríamos que remontarnos bastantes décadas atrás porque hubo otros golpes que fracasaron. Estuvo el golpe de 1890, más conocido como la Revolución del Parque, donde estaban personas de renombre como Alem, Aristóbulo del Valle, Bartolomé Mitre, Bernardo Yrigoyen. También con un contexto que propiciaba esa revolución. Le voy a decir algo para ver si le suena. Ahí nos vamos a ir un poquito a lo del Teniente Patterson. La Revolución del Parque en 1890. El contexto era una crisis económica profunda. Una cesación de pagos. La Argentina entra en cesación de pagos. ¿Ya se hablaba de default? La Argentina entró en default. Entró en default. La deuda que tenía con los acreedores extranjeros no se pudo pagar. Se produce una corrida bancaria impresionante. El pánico hace que los comerciantes empezaran a subir los precios. ¿Por qué le digo todo esto? ¿Está hablando de la semana pasada o está hablando de un siglo y medio atrás aproximadamente? Por eso mismo. Lo que quise hacer era para confundirlo un poco, para que usted creyera que eso era lo que estaba pasando en estos tiempos o en estas décadas. Y sin embargo es un hecho que ocurrió en uno de los golpes de Estado en la Revolución del Parque de 1890. Bueno, después vinieron otros intentos de golpes de Estado. Claro que los golpes de Estado en ese momento eran contra un régimen conservador. No votaban todos. El voto no era secreto. El voto era cantado. No cualquiera podía votar. Y la mitad de la población no tenía derecho al voto en el caso de las mujeres. Claro, exactamente. Pero de la otra mitad, de hecho, no lo tenían tampoco. Vamos a decir que después de las otras revoluciones importantes, después de la de 1890, la Revolución del Parque vino la de 1893, donde ahí ya sí aparece liderando Don Hipólito Yrigoyen, personal de la cual vamos a nombrar varias veces en este programa. Y por último la de 1905, también fracasa. En realidad todas tuvieron muchas posibilidades de éxito. No es que fueron intentonas absurdas, locas. Todas estuvieron muy bien planeadas y hubo eventos que posibilitaron que se desarticularan. Generalmente traiciones. Pero sin el factor traición, muchos de estos intentos hubieran prosperado. En esa de 1905, por ejemplo, entre otros, detienen a Figueroa Alcorta, que a la postre sería, años después, presidente de los argentinos. Generalmente este tipo de intentonas, ¿cómo terminaban? Iban todos a la cárcel unos meses y después una amnistía los regresaba a todos a sus hogares. Más o menos para dar un pantallazo, para llegar a este golpe de 1930, del 6 de septiembre de 1930, en el cual el teniente Paterson Toledo, Julio Paterson Toledo, mantuvo asolada la ciudad de Neuquén en la convicción de que estaba enfrentando una conspiración que estaba conformada tanto por adherentes al depuesto régimen del presidente Yrigoyen, y escuche bien, y tropas del ejército chileno. Ajá. Eso era lo que sostenía don Julio Paterson Toledo, ahora vamos a ir desarrollando día a día. ¿Cuál fue la actitud que él tomó como responsable militar de más alto rango? Quiero creer que una actitud mesurada, reflexionada y, digamos, sin rasgos, a ver cómo le podríamos decir, de iluminismo, de mesianismo, o estamos hablando de todo lo contrario. No, 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 no fue así como... ¿No fue mesurado? No, no, no. ¿No fue moderado? No, no fue moderado en sus actos, no fue mesurado tampoco. En realidad lo que hizo fue militarizar la ciudad y encarcelar a la décima parte de la población. En esa época Neuquén debía tener, bueno, no recuerdo bien el censo de esa época, pero cercano a los 4.000 habitantes. O sea que encarceló a unas 400 personas. No se andaba con vueltas ni con chiquitas. No, mire, entre las personas que encarceló incluía a todo el mundo. Si era militar, él no tenía ningún problema en encarcelarlo. Aunque había cierta preponderancia de si era chileno ya tenía todas las fichas puestas para ser encarcelado. Durante esos días, don Julio Patterson fue acompañado y sostenido por mucha gente que le concedió una credibilidad y le dio difusión a su discurso de conspiración, a su discurso de que estábamos siendo sometidos a una conspiración irigoyenista apoyada por Chile. Lo más gracioso es que la conspiración irigoyenista no estaba liderada por un irigoyenista, sino por un anti-irigoyenista. Ah, bueno. En realidad, el tipo estaba loco. La gente en ese momento o no se dio cuenta o no quiso verlo. O tenía miedo de ir preso. O tenía miedo de ser fusilado. Porque no se andaba con chiquitas, mucha gente estaba a la espera de la orden de fusilamiento. ¿Pero en qué se basaba este hombre? ¿En qué se basó este hombre, sabemos, para organizar eso en su cabeza? ¿Cómo fue que se dieron los acontecimientos? En esa época, en Neuquén se vivía una especie de ciudadanía incompleta, como decía una historiadora, ya que la institucionalidad dependía directamente del poder ejecutivo. El territorio nacional tenía autoridades que eran designadas por el poder ejecutivo. Los ciudadanos no elegían a sus autoridades territorianas. Y solamente en algunas ciudades se ejercía una cierta cuota de ciudadanía, pues se elegían las autoridades locales. En esa época solamente había dos ciudades que cumplían con los requisitos mínimos de población para poder elegir sus propias autoridades. Una era Neuquén capital, la otra era Zapala. La intendencia de Neuquén estaba controlada por el radicalismo irigoyenista hasta el momento del golpe, desde la victoria del candidato radical Martín Arndengui, que fue en abril de 1930. O sea que había sido unos pocos meses atrás. Zapala tenía un pequeño inconveniente. Había sido intervenido por el gobierno nacional en 1927, por el gobierno radical, pero no el de irigoyen, por el de Marcelo T. de Alvear, que anuló las elecciones que le habían otorgado el triunfo al anti-irigoyenista Martín Echeluz. Toda una situación bastante compleja, porque se suponía que si era anti-irigoyenista a Marcelo T. de Alvear, que era el presidente, le iba a caer simpático. Sin embargo, no ocurrió de esa manera. O sea, Echeluz gana las elecciones, pero no puede asumir. Al poco tiempo fue intervenida. Nosotros siempre venimos prometiendo que vamos a hablar en algún momento de Echeluz. Echeluz es uno de los tres periodistas asesinados, pero que no solo eran periodistas, sino que aparte ocupaban cargos municipales que tenían cuota de poder importante dentro del poder local. Nosotros ya hablamos de Pesino, en el norte neuquino, en Chosmalal. Nos está faltando hablar de Echeluz en Zapala y también de Chanetón en Neuquén Capital. Lo digo más que nada para que la audiencia... Sepa que nuestra lista de pendientes sigue sumando... Zapala estaba intervenida. La intendencia de Neuquén estaba controlada por el radicalismo irigoyenista con su candidato Martín Artengui. Sucede el golpe militar 6 de septiembre de 1930, que en realidad ya estaba medio anunciado. Era cosa de que Yrigoyen, si no caía esta semana, caía la que viene. Y ya en todos los gobiernos, tanto en los territorios nacionales como en los gobiernos que ya tenían bien constituida su institucionalidad, ya se venían preparando y ya venían organizándose. ¿Qué iba a pasar en caso de que Don Hipólito se tuviera que ir de la presidencia? Las inquietudes acá en Neuquén se iban expandiendo a medida que llegaban las noticias de Buenos Aires. Cuando ocurre el hecho del golpe, el gobernador, que en ese momento era Amadeo Delfino, que en realidad no era tampoco gobernador, ahora que era un policía que estaba a cargo del despacho y a efectos legales era el gobernador, porque el territorio de Neuquén estaba desde 1928 sin gobernador. Eso ocurría porque el presidente Yrigoyen no había hecho el nombramiento correspondiente. En ese marco de angustias y temores por lo que ocurría en Buenos Aires, el juramento de Uriburu, que fue el 8 de septiembre, fue dos días después y fue transmitido a todo el país, hizo que se exaltara Don Julio Patterson Toledo, que era el jefe del Distrito Militar 25, el era oficial militar de mayor rango en la ciudad de Neuquén. Don Patterson le manifestó al comisario local que había una nueva situación política en la nación, pero que se había pasado por alto a Neuquén. Y eso no se podía permitir. Claro, y eso no lo podía permitir de ninguna manera. Había cambiado el presidente de la Argentina y en Neuquén todavía se seguía teniendo un gobernador y un intendente aliado con el peludo. El peludo era el apodo de Don Hipólito. Y lo que resultaba más alarmante para Don Julio Patterson, permítanme que lo pronuncie así, me gusta, era que no se había convocado al ejército para asegurar la nueva realidad. Don Patterson expresó que deseaba que se efectuase algún acto, aunque más no sea simbólico, para cubrir las apariencias sobre estas irregularidades. Irregularidades para él, ¿no? Entonces Don Patterson y notables anterigoyenistas organizaron una movilización para exteriorizar su adhesión al nuevo orden. Que no era un nuevo orden mundial, digamos, pero para los efectos, para el caso, era el nuevo orden argentino, al que había que trasladar rápidamente la provincia, al territorio en ese tiempo de Neuquén. ¿Y qué se le ocurrió a Don Patterson para llevar a cabo estos...? Bueno, organizó una columna de vecinos y conscriptos y marchó desde el edificio del Distrito Militar hasta la sede de la gobernación, donde le reclamó al gobernador Delfino. Acuérdese que la gobernación en esa época ya estaba en el lugar donde está actualmente. Al principio estaba en el famoso Chateau Gris y después fue trasladada al lugar donde estaba la jefatura de la policía, que es la actual gobernación. La actual gobernación anteriormente fue jefatura de policía. ¿Y ahí se dirigió la nutrida, movilización? Sí, sí, era una nutrida. No se sabe bien cuántos eran, pero eran realmente bastante pocos. Digo, en comparación a la población. Más o menos, para que tenga una idea, Don Patterson cada vez que movilizaba gente del ámbito civil, movilizaba entre 100 y 200 personas. Era todo lo que podía movilizar. Todos estos números y datos son tomados de periódicos de la época, especialmente un periódico que escribió mucho sobre este tema, es el diario La Nación de Buenos Aires. Hizo una crónica también de esto que estamos narrando. Le decía que Don Patterson fue hasta el despacho del gobernador Delfino y le pidió que se manifestara si respondía al gobierno provisional o respondía al gobierno anterior. El gobernador Delfino exhibió entonces un telegrama que le había llegado pocas horas antes del general Uriburu, que lo nombraba delegado del nuevo orden en Neuquén. Delfino, que había sido provisorio durante dos años, a partir de ese momento dejó de ser provisorio y pasó a ser el gobernador con mandato, más allá de que el título de gobernador se lo diera un gobierno de facto, no un gobierno democrático. Ah, no sería ni el primero ni el último. No, no, hay muchos. Podemos hacer una lista extensa, pero vamos a continuar porque no vamos a llegar. Vamos a continuar con el reglato porque pensaríamos un programa de una semana aproximadamente. Entonces, bueno, el grupo... Me hubiera gustado verle la cara a Don Patterson cuando el muchacho Delfino le exhibe el telegrama. Pero Don Patterson, para todas esas cosas, también se la fue arreglando. Cuando tenía a su favor la legalidad, la usaba, y cuando no la tenía, bueno... La generaba. O la ignoraba. Le decía que este grupo de gente, cuando, bueno, se encuentra con Delfino que le muestra el telegrama, este grupo de vecinos notables, porque me olvidé de ese término, le gustaba mucho utilizar ese término, un grupo de vecinos notables, sin describir ni aclarar mucho cuál era la cualidad que hacía notables a esos... Tal vez se vestían con ropa fluo y eran muy notables, pero no, creo que venía por otro lado el término. Los notables que participaron de ese encuentro le exigieron a Delfino al menos una adecuación de las autoridades locales, o sea, querían una purga, una limpieza. Consideraban intolerable que prosigue en su cargo, por ejemplo, el intendente Ardengui. Faltaba más. Entonces la columna se movilizó hacia el municipio, dirigida por el gobernador, porque el gobernador tenía el título de gobernador, le faltaba el apoyo militar. Teniendo el papel y el apoyo y la pata militar, ya está. Tal vez era lo que... Caminó encabezando la columna junto con... Con los notables. Con los notables. La muchedumbre de estas pocas personas ingresó al edificio municipal. Pero discúlpeme, porque yo estoy leyendo acá una cosa, y usted está pasando por alto algo que reafirmaría aquello que yo digo, con respecto a que esto tiene visos de realismo mágico. No iba esa columna nutrida, pero tal vez no tan numerosa, de notables con el gobernador a la cabeza y don Patterson. No iba solo por las calles de Neuquén. Yo leo acá que iban con la banda de música militar. Con lo cual le da un tono a esta movilización y a esta situación que ya lo va... Subrealista. Ya empieza a ser hasta gracioso. Es muy simpático, incluso motivo de risas, de burla. Durante mucho tiempo fue este evento. El tema de la banda de música, de las fanfarrías militares, acompañando cualquier acontecimiento, eran cosas... Sí, tanto como una kermés, como un conato de revolución hacia el intendente, porque en definitiva había una especie de petit golpe de Estado contra el intendente en ese momento de Neuquén. Porque en definitiva, en última instancia, el que tenía que definir quién era el intendente en una situación de facto, o era el presidente de facto de la nación, o era el nuevo gobernador en funciones, no era el jefe del distrito militar, que se estaba ya empezando a tomar algunas atribuciones que no les correspondían. Le decía que esa manifestación de gente notable, esa manifestación patriótica, forzó la renuncia del intendente Ardengui y solicitó que Patterson asumiera ese cargo. Eso me suena a operativo clamor. Esto lo dice el diario La Nación, del 10 de septiembre de 1930. El pueblo en masa, decía el diario La Nación, el pueblo en masa le solicitó que el gobernador interviniese en el municipio, porque el consejo era impopular y había nacido de elecciones realizadas sin garantías. Sin garantías de triunfo para ellos. Claro, bueno, bueno. Bueno, bueno, ¿usted qué quiere? Está bien, trato de interpretar. Me los imagino con bombín, con el viento, agarrándose el bombín, el sombrero por el viento de Neuquén, escuchando la fanfarria militar yendo a paso, redoblado por lo que hoy sería la avenida, la calle Roca. No, realmente, alguien tiene que hacer algo con esto, una película, un corto, se merece, se lo merece. Se hizo un acta con más de 100 firmas. Más de 100 firmas. 101, 102. Sí, o sea... Si no serían casi 200 firmas. Si fueran casi 200, dirían con 200 firmas. Pero con más de 100 firmas me suena a que a lo mejor tampoco llegaron a 100. A 93. Avalaron la asunción del teniente Patterson, que ya era entonces el nuevo intendente. ¿Qué se iba haciendo con la suma del poder, digamos? De a poquito iba acaparando. Es más, el retrato de Patterson está en el municipio de Neuquén. Así se la digo. Donde están todos los intendentes, tanto de la etapa provincial como de la época territoriana. Así como dato anecdótico. Continúo. La noche del 8 de septiembre hubo alarma entre la población neuquina, pues los irigoyenistas hicieron correr la ola de que podía haber una contrarrevolución o que se podía detener el avance de los golpistas. Hubo algunos rumores bastante ciertos. Los rumores de que los radicales neuquinos pretendían organizar una manifestación de desagravio a las autoridades municipales depuestas, el día anterior por Patterson, obligaron a redoblar la vigilancia y ya empezaron a provocar ese proceso de alienación de don Julio Patterson Toledo. A las versiones estas de lo que podía llegar a pasar de este acto de desagravio en Neuquén, en realidad las alimentó una suma de telegramas y rumores que daban cuenta de una, como les decía, una contrarrevolución radical en la capital federal. Esa idea se produjo porque hubo ahí en cercanías al edificio del Congreso, hubo algunos tiroteos bastante fuertes. La difusión de las noticias falsas que se generaban ayudaron un poco a alimentar rumores y esa parafernalia de noticias que no se sabían si eran ciertas o no. Este rumor se multiplicó y empezó a tener dimensiones inesperadas. Los rumores de que Irigoyen parecía que volvía y que se estaban rearmando las fuerzas de irigoyenistas, hizo que el gobernador Delfino, en realidad Patterson, a instancia de Patterson, hizo que el gobernador Neuquino designara a don Julio Patterson Toledo como jefe de policía del territorio. También. También. O sea, ya seguía acumulando, ya era intendente, jefe de policía, jefe del distrito militar, solo le estaba faltando un cargo, el de gobernador. Para Cardenal no le alcanzaba. También, otro cargo que había asumido era el de jefe de correos y telégrafos. ¿Por qué asumió también como director de correos y telégrafos? Porque sospechaba una violación del secreto telegráfico en la difusión de los rumores que provenían de Buenos Aires. Se había personado ahí en el edificio de correos y telégrafos y comprobó que las falsas noticias provenían de la oficina de Bahía Blanca o de Chile. No sabía exactamente de dónde. En eso tenía razón, don Julio. Los rumores se estaban gestando, por lo menos los telegramas con las noticias faltas se estaban gestando en dos lugares. Una era en la localidad de Choel, Choel. Por lo menos los telegramas que se recuperaron hicieron ver que de esa zona fueron muchas de las noticias falsas que circularon en esos días. El otro punto que decía él de Chile, tal vez se refiera al diario El Mercurio, que se hacía eco de noticias falsas y las republicaba. El diario El Mercurio de la capital trasandina, como les gusta decir a muchos. Y en esos puntos don Julio tenía algo de razón. Bueno, ante todos estos hechos de Neuquén, en la madrugada del 9 de septiembre provocaron que llegara un telegrama directamente del general Uriburu, que seguramente estaba empezando a enterarse de que había no anormalidades, porque hasta ahí parecía como que las noticias falsas estaban generando estos problemas. Entonces, cortemos con las noticias falsas y mandamos un telegrama oficial y explicamos que está todo controlado. Eso fue lo que hizo el general Uriburu, don Félix Uriburu, más conocido como Von Pepe por sus simpatías, por todo lo que fuera prusiano, alemán. Es más, muchas caricaturas de la época lo trataban de esa manera, lo llamaban de esa manera jocosamente, burlonamente. Pero el telegrama del general Uriburu decía clarito que no se estaba desarrollando ninguna contrarrevolución y que no se estaba provocando ningún inconveniente, que estaba todo bajo control. Entonces se quedó tranquilo y se fue a su casa, don Paterson. No, mire, todas las falsas noticias eran una falsa alarma generada por el clan radical. Clan escrito con K. ¿Ya en esa época? No sé, lo dice usted, no lo digo yo. El tema del clan radical, para que tenga una idea, bueno, se originó a lo largo de 1929 y 1930. El gobierno de Yrigoyen había respondido a muchas provocaciones, que las tuvo, y bastantes, ¿no? Provocaciones de la oposición. Y conformó algunos grupos de choque, don Hipólito. Que en realidad él había sido policía, no era tampoco un tipo tranquilo. Aunque las actividades de estos grupos, que la oposición lo llamaba el clan radical, cada vez que hacían algo, la prensa los trataba con un tono alarmista. O sea, si se juntaban en una esquina, ya prácticamente era porque había una posibilidad de disturbios bastante grande. En realidad los disturbios eran más que nada para defender a un gobierno que ya estaba bastante... Atacado y debilitado. Bastante debilitado y que ya daba síntomas de agotamiento. Yo estoy pensando, ¿no? En todas estas cosas que vamos viendo sobre este tema. Es realmente muy loco cómo se puede, en esa época sobre todo, ¿no? Cómo se puede acumular poder solo con un grupo, en definitiva, tenía un grupo de concritos, este hombre. Tampoco era que tenía una fuerza militar poderosísima. Y iba como, no sé si por un lado seduciendo o amenazando a gente como Delfino, por ejemplo. Que tal vez no tenía muchas otras opciones. Si los notables y el ejército y la banda militar apoyaban los movimientos de Don Patterson, él tampoco tuvo muchas opciones para realizar una tarea en contra de eso o de ponerle algún freno. Yo creo que la cercanía con Patterson tiene que haberle dado a Delfino algún indicio de que la cosa no venía muy bien en la cabeza de este teniente Julio Patterson Toledo. ¿Usted qué opina al respecto, Rodrigo? Mire, hay una cuestión que ahora la vamos tal vez a tratar en un poquito más de profundidad en el segundo bloque. Pero el ejército, en la mente del poblador patagónico, tenía un áurea de respeto muy grande y era muy difícil contradecir a la autoridad militar. Además, ellos se constituían prácticamente como custodios de una soberanía que estaba siempre amenazada porque siempre estaba la hipótesis de conflicto especialmente con Chile, que es una hipótesis real que ha existido. Tan y es así que durante el transcurso de 100 años, las posibilidades en las que hemos podido, afortunadamente, afortunadamente que no se han cumplido de entrar en guerra con Chile, han sido varias, tampoco seamos ingenuos, el ferrocarril a Neuquén, por ejemplo, no llegó para sacar el comercio, ni el ganado, ni las lanas, ni nada de eso, sino fue para traer tropas. O sea que ya estaba muy instalado el tema de la jerarquía militar en la zona y el culto a todo lo que fuera castrense a través de distintas instituciones. Pero eso lo vamos a ver ahora en este segundo bloque. Así que vamos a hacer una pausa con un tema que tal vez, no, tal vez no, seguramente en esa época ya se cantaba en la voz del Sorsal, un tema que lo nombra a don Leandro Alén, Milonga del 900. Me gusta lo desparejo, y no voy por la pedera, uso joya, lo pasera, calzo, botamita. La quise porque la quise, y por eso ando penando, se me fue, ay, ni sé cuándo, ni sé cuándo volverá. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi pacón. Me la nombran las estrellas y el viento de la rabar, no sepa que me la nombran si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores, y soy confiado en el juego, donde me invitan me quedo, y donde sobro también. Soy del partido de todos, y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de teatro alén. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, todas las callecitas del barrio y el filo de mi pacón. Me la nombran las estrellas y el viento de la rabar, no sepa que me la nombran si no la puedo olvidar. No me gusta el empedrado, ni me doy con lo moderno, descanso cuando ando enfermo, y ni puede que me sanar. La quiero porque la quiero, y por eso la perdono, no hay pioza que orquen en cono para vivir amargada. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi pacón. Me la nombran las estrellas y el viento de la rabar, no sepa que me la nombran si no la puedo olvidar.